Música Hey que onda chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hoy muchachos hoy tenemos información oficial Un video super muy cortito Que hoy Free Fire ha dado una noticia muy importante Y es así es muchachos El regreso de la incubadora 3 en 1 Así es muchachos hoy vamos a ver cuáles son Las tres incubadoras que van a regresar a Free Fire Pero antes muchachos les invito Les invito a que se suscriban a este canal muchachos Desde luego de mi compañero que está empezando En esto pues de YouTube Y pues quisiera igual crecer un poco chicos Entonces pues de igual manera está subiendo contenido De Free Fire Recuerden visitarlo allá en su canal de YouTube Su canal se los voy a estar dejando aquí En la descripción de este video Para que vayan Para que vayan a apoyarlo mi hermano Entonces pues desde luego Su canal de YouTube se los dejo en la descripción No olviden suscribanse a su canal Y activen la campanita de notificaciones Y no se pierdan ninguno de sus directos Que hace promociones para poder ganar diamantes En Free Fire Bueno muchachos vamos a lo que vinieron Y bueno Incubadora 3 en 1 Cuáles son las incubadoras de regreso No olviden suscribanse a su canal Así es muchachos Estas incubadoras que vieron en este clip Pues desde luego son como que un pequeño adelanto De pues cositas extras Que se vienen en esta semana adicional Con lo que se viene de eventos invernales Y sobre la agenda semanal Entonces muchachos Por acá tenemos el post oficial de Free Fire Latam Eso lo pueden encontrar en su página oficial de Facebook Lo tiene publicado desde luego Hace unas horas publicó este post Donde anuncia el regreso de la incubadora De los samuráis Regresa la de los Jin Yan Que anteriormente Y la de los samuráis Habían regresado Y también va a regresar La incubadora de los grafiteros Que sinceramente La de los grafiteros Yo la cambiaría muchachos No sé ustedes Díganme qué opinan Pero bueno Es la incubadora Que va a regresar a Free Fire Entonces muchachos No se lo pierdan Durante esta semana Que va a venir Durante la agenda semanal Próximas cosas Que van a llegar Adicional muchachos Acá en esta región Llegaron Lo que son Los eventos invernales Hay como lo pueden ver Colección de tokens O son arbolitos Navideños Mediante tokens Que nosotros mismos Vamos a poder coleccionar Esto va a llegar En nuestra región Lo más seguro En esta semana Y por acá muchachos Desde luego Son pues Premios Que van a estar dando De igual manera En Free Fire Latam Y pues nada Mi hermano Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Esta información Recuerden como siempre Dejar su épico like Suscríbanse al canal Si aún no lo están Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video